muy buenas amigos y amigas bienvenidos de nuevo al canal principal de satoshi factory después de tres meses sin poder subir contenido estamos de vuelta nos han quitado los dos strikes que teníamos ya podemos volver a subir contenido con regularidad estoy muy contento tengo muchas ganas de subir nuevo material nuevas oportunidades de ganar dinero en internet sin ningún tipo de inversión he querido hacer este pequeño vídeo de bienvenida y explicar un poco los motivos por los cuales no he estado subiendo vídeos durante estos tres meses y ha sido debido a la criptopurga censuraron mi canal censuraron algunos de mis vídeos porque youtube considera que infringen las normas de la comunidad la temática de criptomonedas últimamente está infringiendo muchas normas de la comunidad normas impuestas por ellos mismos por youtube y no puedes hacer prácticamente nada tienes la opción de apelar pero no contesta nadie es como si hablaras con un robot que no te va a responder simplemente te manda un mensaje automático el cual no lo lee nadie nadie se preocupa de todo el contenido que tengas en tu canal si lo vas a perder o no no les importa lo más mínimo simplemente se desentienden y no se preocupan en darte una solución o en ayudarte a poder resolver este problema mi solución después de leer mucho de buscar mucha información para intentar resolver este problema después de escribirles también en su foro intenté comunicar con algún moderador del foro para ver si me podían ayudar también bloquearon el post que yo hice en este foro es súper curioso lo voy a dejar abajo en la descripción del vídeo para que lo veas puedes ver cómo está bloqueado y puedes leer lo que yo les puse puedes si te interesa o si tienes un canal de youtube y tienes estos mismos problemas quizá te puede ayudar la solución que yo implemente al final como decía tras leer mucha información buscar vídeos preguntar a otros youtubers etcétera al final me decanté por eliminar los vídeos que habían sido notificados como que estaban incumpliendo alguna de las normas de la comunidad de youtube y además de esto me tocó poner todos mis vídeos en oculto para evitar que me pusieran el tercer strike y con esto perder el canal definitivamente este problema está sucediendo en canales pequeños como el mío y en otros canales que son bastante más grandes que también hablan sobre criptomonedas es algo que va en contra de los principios de youtube los principios centralistas y monopolistas que tienen este tipo de plataformas gigantescas son monopolios y van completamente en contra de los principios que nos ofrece la blockchain y en general de cualquier tipo de libre pensamiento afortunadamente tenemos algunas alternativas que hemos estado utilizando durante estos meses como son library telegram también tenemos bitubers entre otras te dejaré abajo en la descripción del vídeo todos los enlaces a otras redes sociales que son descentralizadas basadas en blockchain y que además te pagan tanto por subir tu propio contenido como por visualizar contenido de otros creadores aparte de estas redes sociales también he creado un canal secundario en youtube se llama satoshi factory airdrops y plataformas es un canal en el cual tengo respaldados algunos de los vídeos que me tocó eliminar por suerte aquí no he tenido strikes ni notificaciones te invito a que me sigas en este canal secundario ya que si por algún motivo volviera a tener algún problema en el canal principal siempre podrás acceder a mi contenido a través de este canal secundario o de las redes sociales como library bitubers steemit etc aparte de estas redes sociales también tienes el canal y el grupo de telegram en los cuales estoy bastante activo en el canal voy compartiendo diariamente nuevos airdrops y nuevas oportunidades para ganar dinero en internet sin ningún tipo de inversión además de recursos como libros audiolibros entre otros y en el grupo ayudo a resolver dudas de registro y dudas básicas para dar soporte a esta pequeña comunidad que cada día va creciendo más y más eres bienvenido bienvenida si te apetece entrar en telegram en nuestros grupos poco más que añadir hasta aquí el vídeo te recuerdo que tienes en el canal secundario y en las redes sociales que ya hemos comentado todos los vídeos que he subido durante estos tres meses hay muchas plataformas para ganar dinero en internet hay diferentes tutoriales sobre billeteras tienes el de atomic wallet tienes diferentes opciones para aprender y seguir aprendiendo sobre criptomonedas te animo a que le des un vistazo a los vídeos y que te suscribas al canal y le des like a alguno de ellos si te gustan si ves que es útil esta información para ti aunque parezca una chorrada es muy importante para mí que le des like no te cuesta absolutamente nada y más si te ha servido este tipo de contenido me estarás ayudando a seguir creando más y más vídeos por último a los 20 primeros comentarios les vamos a dar 25 dogecoins para recibirlos únicamente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu dirección de billetera de dogecoin en los próximos días iré entregando estos dos coins muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto